Bien, damos la bienvenida a Jorge Peñafiel, él es asambleísta electo por Construye, él nos acompaña en esta mañana vía Zoom. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Sí, nada, Yoconda. Un placer saludarte. Muy buenos días para ti, para la gente en cabina y para todos quienes nos miran por las redes sociales y en general. Jorge, de igual forma para usted. Bien, el tema del voto telemático ha presentado muchas inconsistencias desde que se presentó el día de las elecciones el pasado 20 de agosto y ahora pues también mucha inquietud y también malestar principalmente por quienes son los afectados, en este caso los asambleístas a nivel nacional. El CNE ordenó repetir los comicios parlamentarios en el exterior tras las fallas con el voto telemático. Desde su punto de vista, ¿esta decisión es jurídicamente viable o no? Bueno, Yoconda, hay que ser claros, esta decisión es una decisión política, esto no es una decisión política. Han pretendido interpretar el artículo 143, numeral 3 de la ley orgánica electoral al beneficio exclusivo de una, de las dos, de las dos personas que, de los dos candidatos a la presidencia de la República que tienen sus listas efectivamente en el balotaje y no precisamente beneficiar a los ciudadanos que se nos encontramos y que se encuentran en este momento en el exterior. Esto es una decisión que es ilegal, es inconstitucional y además es política, es ilegítima políticamente incluso. Ahora Jorge, el domingo 20 de las elecciones cuando se presentó el malestar en las redes sociales por parte de los ecuatorianos que están fuera del país, ¿qué se debió hacer? ¿Se debió haber parado en este momento las votaciones a nivel nacional e incluso fuera del país? ¿O cómo debieron haber procedido en este caso tras las fallas, en este caso del voto telemático? Bueno, el voto telemático era una cuestión que tenía sus riesgos evidentemente y si es que el Consejo Nacional Electoral tenía dudas respecto de la aplicación de esta nueva forma de votar, tenía que poner los reparos en el momento oportuno, en el momento específico, pero no podía permitir que las cosas se den hasta donde se han venido dando y efectivamente, luego de todo, cuando ya el daño está hecho, venir a decir que es nulo es precisamente una condición, una circunstancia absolutamente ilegal y que también padece de todo tipo de vicios. Aquí hay muchos elementos que hay que mencionar. Estas decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral son decisiones políticas que buscan conformar la mayoría en la Asamblea para blindarse políticamente ellos ante un potencial juicio político. Interpretan la ley a su antojo, hacen las elecciones de los asamblistas en segunda vuelta, algo que está ni siquiera permitido por parte de la ley electoral, pero así lo están haciendo. Y por eso es que nosotros nos estamos oponiendo en todas las instancias posibles. Sin embargo, Jorge, hay quienes sí consideran que el Código de la Democracia sí faculta a que se vuelvan a realizar los comicios en el exterior. Las personas que mencionan este argumento efectivamente lo hacen en base a, aduciendo de que existe la posibilidad porque el 30% de los electores se encuentran con culcados sus derechos al voto. Pues esto es falso. Recordemos que lo que están haciendo efectivamente en las elecciones del exterior es anular también las elecciones nacionales, de asambleístas nacionales. Y obviamente la votación del exterior no conforma el 30% del padrón electoral nacional. Es un valor absolutamente residual que se encuentra allí para los asambleístas nacionales. Algo que también nos llama la atención es el hecho de que solamente anulen parte de las elecciones. No están anulando totalmente las elecciones del exterior, sino solamente los asambleístas nacionales y distritales. Lo que hace pensar que a nivel de binomios, entonces, sí está bien la votación. Y ahí no importa ningún análisis de la comparecencia y la presencia de los votantes, ni tampoco lo de la consulta popular. Lo que nos hace pensar precisamente que está dirigida. Esta es una acción política que el Consejo Nacional Electoral está haciendo con el objetivo de blindarse políticamente hacia la nueva Asamblea Nacional e incluso impidiendo que se conforme rápidamente. Porque lo que está haciendo al anular en este momento las elecciones en el exterior, lo que va a causar es que se demore todavía la conformación de la Asamblea y no podamos asistir a la Asamblea Nacional ni asumir los cargos efectivamente. De hecho, la norma señala, Jorge, que la elección de la Asamblea Nacional se hará conjuntamente con la del binomio presidencial. Entonces, esto realmente no procedería constitucionalmente porque, si bien es cierto, aún no se da fecha de cuándo se va a realizar, muy probablemente, se va a realizar en la segunda vuelta. De hecho, mi estimada Yoconda, eso es un poco lo que nosotros tenemos claro. Al Consejo Nacional Electoral se le pasó que publicó un video en el momento en que se encontraban todavía resolviendo la anulación de las elecciones en el exterior en donde anunciaban precisamente que sería la votación nuevamente en el 15 de octubre, donde se va a hacer la segunda vuelta. Es decir, están yendo en contra de norma expresa, incluso contra la lógica absolutamente clara, porque no es lo mismo votar en primera vuelta sobre asambleistas que votar en segunda vuelta cuando solamente tienes dos listas presidenciales. La cancha está básicamente inclinada en nuestra contra, en contra de la ciudadanía, en contra de la democracia, porque lo que están impidiendo es efectivamente al elector que vive en el exterior elegir de manera absolutamente libre y de manera equitativa para todos los candidatos. No solamente que a nuestro candidato presidencial lo asesinaron cruel y vilmente, sino que ahora incluso nos quieren perjudicar a nivel del bloque legislativo que tenemos nosotros presente en la Asamblea Nacional que se va a conformar pronto. Ahora, Jorge, si bien los días están transcurriendo y aún no se establece la fecha y también incluso el tema de la modalidad, porque ya definitivamente el voto telemático fracasó y sería absurdo volver a contratar a esta empresa que a propósito el Estado, a través del CNE, lo contrató por 847 mil 185 dólares, de los cuales solo el 50% ha sido abonado por parte del CNE. Entonces, ¿qué va a pasar tras esto? ¿De qué? ¿Cuál va a ser la modalidad? En este caso, la idónea para que los ecuatorianos puedan ejercer su voto. A ver, en primera instancia nosotros no renunciamos a que efectivamente esta anulación ilegal sea dada de baja, estimada Yoconda. Nosotros vamos a presentar todas las acciones jurídicas y políticas posibles para evitar que se siga conculcando más derechos. Es decir, no cabe bajo ningún análisis que se encuentre en este momento aduciéndose anulación o nulidad de las elecciones en base a la argumentación jurídica y la argumentación política del CNE. Por ende, nosotros no consideramos que estas elecciones deban repetirse en ninguna instancia, ni física ni telemáticamente. No obstante, si es que quisieran hacerla, debería ser al menos repetir las elecciones. Si es que va a darse, que es algo que nosotros no estamos de acuerdo, si se va a dar, debería ser telemática porque ya se encuentran cancelados valores, se encuentran cancelados recursos de los ecuatorianos en este proceso y no deberíamos simplemente perderlos o ponerlos en riesgo ni siquiera. Con el objetivo nada más de blindarles políticamente al Consejo Electoral, lo que también es ilegítimo a las luces de cualquier análisis, digamos, imparcial. Ahora, ¿qué pasa con los derechos de ustedes del Movimiento Construye? ¿Han sido vulnerados en su totalidad? Los derechos del Movimiento Construye, de los asambleístas del exterior y de todos los ecuatorianos, porque recordemos que estamos ante una elección nacional. Estamos ante la elección de asambleístas nacionales también, en donde efectivamente se encuentran perjudicados los derechos de los ciudadanos porque no se va a conformar la asamblea rápidamente. Y no sé si al Consejo Nacional Electoral le guste no tener asamblea, pero la asamblea nacional es el principal poder del Estado porque es el que representa la democracia efectivamente. Y si es que al Consejo Nacional Electoral le son incómodos los asambleístas, pues entonces hay un gran problema de democracia en el país, en donde supuestamente el órgano rector, que tiene que velar por el cumplimiento de la democracia, no la impulsa, entonces hay que analizar efectivamente un juicio político en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral en base a todos estos argumentos. Oiga, realmente esto está bastante raro porque aparte de que prácticamente el proceso fracasó a nivel en exterior, también hay otra investigación que lo realizó Teleamazonas y lo presentó ayer en un reportaje. El CNE apunta a la responsabilidad a la empresa que ejecutó el voto telemático, que es la empresa Anteproyecto SC. Ahora sale a la luz de que la súper de compañías, incluso no se sabe mucho de esta compañía, cuando hicieron la investigación sobre la procedencia y también las actividades que debiera realizar, en este caso la empresa Anteproyectos. En esta investigación sale también que esta empresa no tiene la experticia para este tipo de actividades como es la del voto telemático. Y entonces, habrá quizás actividades o acciones legales para esta empresa y también para quienes lo contrataron, que en este caso es el CNE. Bueno, aquí lo que hay es responsabilidades de parte y parte. Aquí hay que hacer cumplir la norma y la ley respecto de las responsabilidades que tienen los miembros del Consejo Nacional Electoral, los miembros de la Junta del Exterior e incluso la propia empresa. El propio nombre de la empresa nos llama mucho la atención. Anteproyectos. Estamos ante una empresa que no tiene ni siquiera presencia real en el mercado ecuatoriano y ha sido adjudicataria de un contrato millonario. Entonces, aquí hay muchos elementos todavía que analizar e investigar. Dejaremos además de las autoridades lo que corresponda a la investigación penal, a la investigación relacionada al tráfico de influencias o cualquier delito que pudiera haber sido cometido. Pero en relación a la responsabilidad política de los consejeros de mayoría que en este momento votaron por repetir las elecciones, tendrán que darle la cara al país y darle la cara a la ciudadanía en que efectivamente no es posible salirse con una responsabilidad política que la tienen y que efectivamente se encuentra demostrado dentro del proceso. No solamente en la contratación de la empresa, que como bien lo dices, es algo que genera dudas, sino en el propio tratamiento de la votación en el exterior. No pueden anular elecciones de una parte porque el voto es universal. Las votaciones son universales y son igualitarias. No es lo mismo votar en primera vuelta como votar en segunda vuelta. Y el Consejo Nacional Electoral tendrá que darle la cara al país sobre este tema y sobre todo el manejo del voto telemático en el exterior. Jorge, ahora una vez que se logre establecer el número de los legisladores, en este caso que construye, tendrá para la Asamblea Nacional, ustedes quizás ya tienen definidos los temas que ustedes van a proponer una vez que se instale la Asamblea Nacional. Sí, claro que sí. Nosotros hemos propuesto en nuestra agenda legislativa, claramente están los temas. No obstante, lo principal y lo primordial que vamos a promover es la conformación de la Comisión de Investigación del Asesinato de Fernando Villavicencio. Porque nosotros tenemos que dar, no solamente con los responsables materiales e intelectuales del acto per se, sino de los responsables políticos. Porque esto es un asesinato político y lo que han hecho es cercenarle un espacio de la democracia de este país. Han asesinado a un candidato presidencial y eso no puede quedar impune. Nosotros iremos hasta las últimas consecuencias en la investigación completa del asesinato de Fernando Villavicencio y precisamente llevarle a la ciudadanía esa seguridad, esa tranquilidad de que sus asambleístas, los asambleístas del Movimiento Construye, darán todo su contingente para llegar hasta las últimas consecuencias y dar con estos responsables. Jorge, para finalizar, el Movimiento Construye quizás ya tiene definido a qué candidato van a apoyar para la segunda vuelta. Todavía no hemos mencionado, no hemos llegado a ningún acuerdo con los candidatos de segunda vuelta, pero sí es algo claro, estimada Yoconda, nosotros no apoyaremos a la Revolución Ciudadana en sus pretensiones de llevar a una candidata que representa a intereses oscuros del país y por ende nosotros no vamos a apoyar ni llamaremos el voto por ella. Lógicamente lo otro, el otro candidato no votó, todavía no hemos llegado a un acuerdo, si es que hubiera un acuerdo pues será pronunciado, será comunicado de manera oficial por los canales oficiales de la organización, si es que no, efectivamente nosotros también nos pronunciaremos en relación a dejar en libertad el voto. No obstante, todavía esa decisión no la tenemos. Gracias a Jorge Peñafiel, asambleísta electo por Construye, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, Yoconda, un placer. Bien, con esto hacemos una pausa, pero antes recomendarles que sigan nuestras páginas, nuestras redes sociales, recuerden Facebook, UCSG Televisión, en YouTube como Catu Media UCSG y también nos pueden escuchar en vivo por el dial 1190 AM y el 97.3 en la FM.